...mico y político de República Dominicana y solamente usted puede enterarse de esa manera aquí en Trejerez. Yo me estoy acomodando y que peinándome en el aire porque esa pose en los programas de televisión como que ya uno debe irla dejando. Dice tu amigo June que la mujer en la televisión se convierten, se montan. Sí, sí, se montan en una... Muy buenas tardes, bienvenidos todos en... Sí, por alguna. Porque, por ejemplo, yo quizás hable un poquito más correcto aquí porque quizás tú te encuentras conmigo por ahí, por la calle yo te hablo tirado. El Sibaeño se me sale hasta atrás. El Sibaeño. Cuando tú me ves en un evento que me toca conducirlo, en el programa, yo trato de hablar de la manera más correcta posible porque estamos llevando un mensaje. Y de repente la gente puede pensar, y así que ella habla, no parece profesional, que mucha gente puede decirlo. ¿Cómo profesional pudieran cuestionar la profesionalidad de una mujer porque quizás se exhiba con poca ropa o en bikinis a través de las redes sociales? Mira, y queremos abordar este tema desde la historia del bikini que fue creado por el ingeniero francés Louis Ritt. Michelle Bernardini, una stripper, lo lució ante el público por primera vez el 5 de julio de 1946. Oye eso. Y este ingeniero se inspiró para nombrar su invento en el atalón bikini, lugar donde se acababan de realizar las primeras pruebas con una bomba atómica de la posguerra. A las mujeres francesas les gustó el diseño, pero la iglesia católica y varios medios pensaron que era un diseño demasiado atrevido y escandaloso. Mira que sexy, esa es, ¿cómo se llama? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe también está ahí, esta fue la primera joven, así eran los trajes de baño, señoras y señores, por allá en esos tiempos. Yo eso no me lo pondría. Y el bikini fue ganando popularidad, señoras y señores, y hace más de 75 años que se usa bikini y todavía, hoy, 75 años después, criticamos y condenamos a aquellas mujeres que posan con él en redes sociales. Sobre todo cuando no son mujeres del medio, cuando es una mujer que a lo mejor es gerente de alguna institución, que tiene cierto nivel, cuando es una señora que asiste regularmente a la iglesia y decide colocarse unos bikinis y posar de manera atractiva, sexy, sensual y subirle a las redes sociales. Inmediatamente empezamos a acabarla en El Buen Dominicano porque subió una foto un poquito subida de tono, como se le dice. Sin embargo, hoy en día las presentadoras de televisión, artistas, también actrices, no importa en qué ámbito se desenvuelva, cantante, la edad que tenga, pues... Pero Chedi. ...colgando sus fotos hermosísimas. No, 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 quita eso, quita eso. Y cómo tú me pones a mujeres, y después me pones de que... Pero ajá. ¿Cómo que se llama esa mujer? La mami, tú sabes que la mami, la verdad, te gusta. Mira, mira, me puso rojo. Rojito se puso. Y es que no, es muy, es muy normal que todos en algún momento como hombres veamos a estas mujeres en bikinis sin importar su estrato social o a qué se dediquen y que uno se sonroje cuando uno ve una mami como esa, ¿eh? ¡Ay, qué bella! ¿Eh? No, 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 amigo, otra vez me puso la mami gorda. Ella tiene sus adeptos, Rojito. Mira ahí cómo me puso, se sonrió de una vez, ¿eh? Mira esa morena, qué bella, Dios mío. Bueno, pues nosotros quisimos traer este tema, ahí estamos viendo algunas mujeres conocidas, otras quizá que usted no sepa quiénes son, ahí está Clarisa Molina, y es que a través de sus redes sociales ellas exhiben el real cuerpo que tienen, y aunque no tengan un real cuerpo, ahí está Jessica Pereira, que es muy seguida por muchos hombres, que aunque tiene pareja, yo veo que muchos hombres le comentan, diablo, qué buena tú estás, ese pozo tuyo debe estar loco contigo, y a lo mejor no es así porque ya tienen mucho tiempo juntos, pero bueno, la pregunta es, ¿es cuestionable la moral, la integridad de una mujer? ¿Y esa quién es? Porque pose así, en bikini, por ejemplo, aquí está, esta es la materialista. ¡Ey, la chilindrina! ¡Ey, pero mira qué bien se ve! Cuando ella publicó esa foto, mató mi infancia, ¿eh? Sí, esa es Sandra Verrocán, mira qué bella, que ahora está embarazada otra vez. ¡Talía! ¡Qué bella! Y Talía, oye, Talía es más vieja que yo, y mira cómo se ve, mira Alba Ruiz, que tiene sobre los 40 años, tiene hijos, ¡ay! ¡Eli de Jiménez! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esa quién es, miren? Britney Spears, ah, no, no, de Britney Spears podemos esperar cualquier cosa. Sí, pero ahí está la terapeuta, ella es terapeuta, sexóloga, pero esa yo no la he subido. Un tanto vintage. Un tanto, estamos gozando, estamos gozando con la foto. Ahí está mi querida amiga vegana Anel Fanúñez, la opinión es, o la pregunta más bien, que si usted ve esto bien o mal, si es cuestionada la moral y la integridad de una mujer porque pose de manera sensual o en poca ropa o en traje de baño a través de las redes sociales. No sería muy cuestionada si es una persona del medio, refiriéndome a la actuación, refiriéndome a la comunicación, a la locución, que sea youtuber, que sea modelo. No es tan cuestionable, pero supongamos que es la gerente de recursos humanos de tal empresa. Inmediatamente la gente como que, cónchale, la gerente, la licenciada, la doctora, la esposa de don fulano. ¿Cómo subió esa foto? ¿Cómo se atreve a subir esa foto así? Por ejemplo, en mi caso... Y empiezan a poner en tela de juicio su integridad, Rosa, y su moral. Yo pienso que no debería ser cuestionable. ¿Por qué? No, que si usted posa con poca ropa y decide hacerlo a través de sus redes sociales, esto no quita de que usted tenga moral. Porque yo pienso que eso no importa. Mira, qué preciosura. Que es la decisión que cada quien toma. El hecho de que yo suba una foto en bikini con mis colalés, no quita de que yo pueda mañana conducir una actividad de la presidencia de la república. Porque tú puedas mañana recibir a un empleado en la empresa y otorgarle, qué sé yo, o venderle algún producto o servicio. Claro. Aunque tú la noche anterior o el día anterior hayas subido una foto en bikini, sobre todo. Yo pienso que no. El hecho de que cada persona decida subir su foto sexy, no quita el valor que tiene como persona, como ser humano. Lo que yo no puedo llegar así a un banco. Pero si yo poso así en mi foto en la playa y subo esta fotografía en bikini, yo creo que sigo siendo la misma, Rosy. Sí, y mira cómo hicimos referencia con el tema histórico al principio, en donde era todo un caos. Porque esas mujeres salían en paños menores en ese tiempo y 75 años atrás. Y miren cómo hoy en día todavía tenemos ciertos tabúes con este tema. Y eso no quita que la mujer que se quiera, miren la chilindrina, es prácticamente un ícono de la cultura, del mundo. Entonces posó de esta manera y causó un revuelo en las redes sociales por lo bien que se veía y también por el morbo que causó. Y por la edad que tiene. Tú sabes que Marta Heredia recientemente posteó unas fotos también muy sexy, que se le ve, que no tiene nada de ropa, pero fue cuidada artísticamente. Y yo veía muchos seguidores de Marta Heredia que le decían, pero ¿y cuál es la necesidad de subir fotos así? O sea, como que le cuestionaban el por qué ella ha decidido postear ese tipo de fotos. Pero yo entiendo que para el gusto de los colores. Bueno, y desde el principio esto ha sido una forma de expresión, de expresión artística, de expresión personal. Pero también es obvio que si usted está en la playa y está con algunos amigos y decide tomarse una foto, pues obvio que las va a publicar en sus redes sociales, como hizo Elaine Félix que estaba con algún familiar. Entonces, no tenemos que condenar ni satanizar a aquellas mujeres que deciden simplemente subir una foto a las redes sociales en bikini. Ni tampoco cuestionar su integridad como persona. ¿Qué piensa usted? Déjenos su comentario debajo de este video. Es importante que usted también opine. A ver, que me tiran por WhatsApp. Seguro que te dijeron. Habla a él, ya le va. Ah, bueno. Bueno, nosotros estamos... Pero también, Rosy, perdóname, algo muy importante que hay que decir. Hay muchas mujeres, hay muchas mujeres que desean sobremanera hacerse fotos sexys desde siempre. Y porque trabajan en tal sitio, porque asisten a la iglesia, porque no sé qué, no lo hacen. Y simplemente no se expresa y se quedan con ese deseo. Pero también a esas mujeres invitamos a que sean un poquito más libres, sobre todo si son como tú y yo, Rosy, que pasamos los 40. Claro, porque ya es tiempo. ¿Cuándo usted va a empezar a hacer lo que le gusta? ¿Cuándo usted va a dejar de pensar en la gente? ¿Es tiempo ya? Yo creo que sí. Debemos irnos quitando esos tabúes mentales. Y como dice Elaine Félix, ponernos audífonos emocionales para tratar de ser cada día más auténticos, que al final es lo que a nosotros nos llena de verdad.